Está con nosotros la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, hablemos de este megacolegio, hablemos también del Fondo de Solidaridad Educativa y también un mensaje que es muy importante, todos los protocolos de autocuidado en los lugares donde tenemos alta ocupación, pero también el mensaje de cómo está avanzando la construcción de nueva infraestructura y también la conectividad. Muchas gracias, presidente. Un saludo a usted, a los compañeros y a todos los televidentes. Yo pediría, presidente, que iniciemos con un testimonio de Geraldine, con un testimonio de las regiones de la Universidad del Magdalena. Usted ha mencionado reiteradamente cómo este proceso de transformación social sostenible le llega a la educación superior. Compartamos entonces con los colombianos el testimonio de una de las muchas beneficiarias, tanto del Fondo Solidario como del programa Generación E. Mi nombre es Geraldine Martínez Macías, soy estudiante de la Universidad del Magdalena en el programa de licenciatura en educación infantil, octavo semestre. Uno de mis padres quedó desempleado y presentábamos una crisis muy fuerte al pensar que se acercaba el pago de la matrícula. No quería dejar mis estudios, puesto que voy muy avanzado en mi semestre, en mi carrera. Me enteré del Fondo Solidario a través de los correos masivos que nos envía la Universidad del Magdalena. Ahí tuve conocimiento que el gobierno nacional y nuestra alma mater había generado ese alivio económico. Me benefició completamente, puesto que estos apoyos que da el gobierno nacional son muy pertinentes y más en estas situaciones en donde se ve afectada la economía de muchas familias colombianas. Les quiero decir que con la ayuda de estos subsidios hace posible culminar nuestros sueños de ser grandes profesionales. Bueno, presidente, usted también decía que era muy importante recordarle a los colombianos que trabajamos de la mano con salud. Evidentemente, en las ciudades donde así indican el tema de ocupación de UCI, de positividad, se han tomado medidas responsables de estar trabajando en casa, pero en las demás regiones del país seguimos avanzando. Y hoy tuvimos una mesa de trabajo importante. Aquí nos acompañan los gobernadores. Estuvimos con las secretarías de Sucre, de Córdoba, de Cincelejo, de Montería, Izagún y Lorica también se sumaron. Y es importante contarles que ya para mayo las dos capitales, Cincelejo y Montería, que tenían un avance importante, llegarán presidente al 100%. Y hay un gran desafío, pero todo el compromiso de Sucre y Córdoba de ponerse al día en esta meta tan importante que es darle la oportunidad a los niños y a los jóvenes de la región de tener alternancia. Y alternancia va de la mano de infraestructura, de mejoramientos. Y usted comentaba el proyecto de Toluviejo, un pacto que no solamente le responde a una rectora, a unas coordinadoras de 20, 30 años de espera por mejorar esta infraestructura. Queremos compartirlo con ustedes. Es el proyecto más grande de todas las 12.000 aulas, 5.000 entregadas, 12.000 al final del cuatrenio, que haremos en su mandato, presidente, realidad, tocando la vida y las realidades de cada una de las regiones. Compartamos el video entonces. El inicio de la construcción del nuevo megacolegio Heriberto García Garrido en Toluviejo, Sucre, es una realidad. Hoy estoy dándole gracias al Altísimo, porque un sueño de tantos años por fin se hace realidad. La institución va a cambiar totalmente. Vamos a tener la construcción de un colegio nuevo en el cual vamos a albergar a todos nuestros estudiantes con mejores ambientes escolares. La obra beneficia a más de 2.000 estudiantes y tendrá 58 aulas de clases, laboratorios de física y química, zonas administrativas, áreas deportivas, comedor y áreas complementarias. Una obra que le transformará la vida a los habitantes del municipio de Toluviejo, que gracias al pacto del Golfo de Morrosquillo, a la generosidad del señor presidente Iván Duque, al Ministerio de Educación y a la labor que hemos hecho conjuntamente a la gobernación de Sucre con la alcaldía de Toluviejo, será una realidad. El junio del año entrante se inaugurará el primer megacolegio de estas características en Colombia, aquí en Toluviejo, en nuestro departamento, en el departamento de Sucre. Este proyecto se logra gracias al trabajo en equipo entre el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Sucre, el Departamento Nacional de Planeación, la Alcaldía de Toluviejo y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FIE. El producto del pacto del Golfo de Morrosquillo ya es una realidad, el colegio que vamos a hacer aquí en Toluviejo, un colegio, el más grande, que va a ser el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa en el país, con 58 aulas clases, laboratorios, zonas administrativas, zonas deportivas, comedor escolar y áreas complementarias. El Gobierno Nacional sigue demostrando su compromiso con la infraestructura educativa, haciendo realidad las obras que las comunidades tanto necesitan. En Colombia la educación es equidad. Presidente, educación es equidad. Un agradecimiento al equipo del FIE, al equipo del Ministerio y Gobernador, a un trabajo en equipo con usted, con el DNP. Ven ustedes que estas obras hacen realidad el retorno. Y quisiera, Presidente, terminar con una noticia muy esperada, por los secretarios de educación de todo el país. Hemos llegado, Presidente, a más de mil mejoramientos, hablando de comedores, de aulas, de residencias escolares. Pues hoy se abre formalmente, Presidente, la convocatoria estará abierta hasta el primero de junio. Tenemos allí recursos para mejoramiento integral, para comedores escolares, para residencias, un foco, obviamente, en la ruralidad. Llegaremos, Presidente, incluso a municipios de categoría 5 y 6. Una gran oportunidad y una invitación a que este esfuerzo que hacemos para un retorno gradual, progresivo y seguro, se acompañe, obviamente, de unos mejoramientos en infraestructura que se suman a más de 203 colegios entregados, más de 5 mil aulas, y como mencionaba anteriormente, serán 12 mil. Encuentran toda la información en la página web del Ministerio de Educación y haciendo equipo gobernadores y con sus secretarios y los de todo el país para que esta convocatoria realmente nos permita llegar a muchísimos municipios del país. Muchísimas gracias, Ministra María Victoria.